Yo entrando en la parte más humana, ¿vale? Ah, perdón, ¿verdad? La pregunta no te ha contestado, que si eran felices. ¿Tú crees que ha tenido una vida realmente feliz dentro de lo que le ha tocado y el peso que ha tenido sobre su cuerpo? La reina, dice usted, la reina. Sí. Sí. Bueno, sí, ella siempre antes nada imponía el deber y su trabajo como reina. Pero en los momentos que ha sido más feliz es cuando ha estado en familia, relajada, los veranos, en Balmoral, que iba todo. Y toda la familia y los amigos van a visitarles. El último fin de semana de agosto siempre va tradicionalmente el primer ministro del país. El último fin de semana de agosto va allí a pasar un fin de semana con la reina. Y también las navidades siempre han sido en Sandringham, en el castillo de Sandringham, en Norfolk. Pero últimamente han sido en Windsor, que es como el castillo familiar, donde se relajan, donde están los fines de semana. O sea, Buckingham Palace es su residencia oficial, pero donde ella vivía era en Windsor, que está como a media horita o 40 minutos de Buckingham Palace. Y ella ha sido muy feliz en su vida familiar. Ha sido una madre muy feliz, aunque cuando tuvo al príncipe Carlos y a la princesa Ana, estuvo más de un año haciendo una gira por todos los países de la Commonwealth, cuando la coronaron reina. Y luego, cuando ha tenido a sus otros dos hijos, el príncipe Andrés, que se lleva 10 años con el hermano mayor y luego la princesa Ana, que vino segunda. Pues ella creo que ha disfrutado más del príncipe Andrés y del príncipe Eduardo, porque ya no tenía tantos viajes y tantas giras y tantos... Y siempre se ha dicho que el príncipe Andrés era su favorito, pero eso no lo puede confirmar nadie. Pero una de las cosas que ella ha tenido que afrontar estos últimos dos años ha sido todo el escándalo con lo del príncipe Andrés, que también lo comentabas antes en el reportaje. Eso ha sido algo muy difícil que ha tenido que afrontar la reina. Helen, nunca me hacía hacer una pregunta. Aprovecho antes de despedirme, porque yo me tengo que ir también como Carmen. Uno de los grandes enigmas, le quiero poner una nota simpática en una noticia tan triste, era el gran secreto de la reina Isabel II, era lo que había en su bolso. En su bolso. Supuestamente lo enseñó en ese vídeo con el oso Paddington, que era un trozo de tarta de mermelada de naranja. ¿De verdad? Pero realmente, ¿qué había en el bolso de Isabel II? En el bolso lleva poco, lleva unos kleenex y lleva los guantes, pero nada más. Porque siempre lleva una dama, una dama. No, no, tarta no era, era un bocadillo de mermelada. ¿Qué bocadillo? Un sándwich de mermelada. Claro, es verdad. Sí, porque dinero no la tenía falta. Fíjate que yo, entrando un poco más en lo humano, que además tampoco tiene nada que ver, el hecho de que tú llores implica que quieras más o no una persona. Pero yo tengo la sensación de que Harry va a llorar muchísimo cuando se despida, digamos, oficialmente de su abuela, ¿no? Sí, sí. Porque el príncipe Harry, hasta hace muy poco, era uno de los miembros de la familia real que era más querido y más populares por el pueblo británico. Hasta que se fue a América y dejó su posición, ¿no? De hecho, de alguna manera te digo esto porque también acaban de publicar que la reina, que no se ha querido anunciar el fallecimiento de la reina hasta que su nieto Harry estuviese presente. Justo, porque iba en camino. Sabíamos que iba en camino. Y no llegaba, no llegaba. Llegaron los otros y no llegaba él. Y querían esperar hasta que llegara el príncipe Harry, porque él es príncipe por nacimiento y eso no lo puedes renunciar. No es un título que puedas renunciar, vaya sea de paso. Y ha llegado, ella siempre tenía muy buen rollo con el príncipe Harry, se reía mucho, le hacía muchas bromas, siempre hablaba el príncipe Harry del gran sentido del humor que ha tenido la reina. Se reía mucho en privado. Yo la he conocido en Palacio en dos ocasiones, nos invitaron a merendar allí en el jardín por el trabajo de mi marido y estuvimos allí. Y súper risueña, súper simpática. Estaba su marido también, el príncipe, el duque de Edimburgo. Estaba la princesa Ana. Gené, tenemos que interrumpir esta charla tan interesante, pero nos tenemos que ir a publicidad. Se ha muerto la reina Isabel II, ha nacido un nuevo rey, Carlos III, y a la vuelta... Estamos viendo cómo las calles de Londres empiezan a salir, la gente, a salir a las calles de Londres. Y hoy lo vamos a contar todo en unos minutos, a la vuelta. Hasta ahora, Gené. Gracias.